Sander Montiel de la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua dio a conocer que tras pandemia el gobierno debe de liberar a los presos políticos por la situación en que viven en sus celdas. Hay condiciones tan paupérrimas ahí adentro, nosotros por excelencia sabemos cómo es la vida ahí adentro, hay pequeñas celdas con más de 20 individuos juntos, ahí no hay aseo para absolutamente nada, no hay privacidad para nada, ahí cualquier enfermedad se transmite de manera rapidísima y veloz. Entonces con esto de la pandemia no sabemos qué repercusiones puede provocar en todos los sistemas penitenciarios, toditos los reos sean comunes o políticos están expuestos porque sabemos que el sistema penitenciario es totalmente deficiente, el sistema en general en Nicaragua, todas las instituciones son totalmente obsoletas, deficientes, no tienen recursos para una buena gestión interna dentro de los mismos edificios. Entonces estoy de acuerdo, estamos conformes como oposición que los familiares de los presos políticos tienen ahora más que nunca que exigir y demandar y presionar a las estructuras de oposición para que ese sea el pilar fundamental de nuestra lucha hoy, la liberación de los presos. Montiel agrega que la represión para los nicaragüenses está activa. La policía está en las calles reprimiendo a la población en medio de esta pandemia, está reprimiendo a la población, ahorita mismo sabemos lo que está aconteciendo en la isla de Ometepe, hay más de 10 personas hasta el momento en el transcurso de las 2 de la mañana y toda la mañana de hoy, hay como 10 personas detenidas, hay heridos, entonces la represión del régimen está activa. La conciencia ciudadana, la conciencia cívica de exigir la renuncia de Ortega después de dos años, el 18 y el 19 de abril recién pasado, pudimos ver en las redes sociales como la gente se deportó, a pesar de que no nos podemos deportar en las calles, pero la gente se deportó en las redes sociales exigiendo la renuncia, conmemorando los dos años de lucha que tenemos aquí. Noticias 12, Darlen Tellez ¡Gracias! ¡Gracias!